Hey chicos, buscando algo nuevo? Checate a las chicas de Star Fox Visita nuestro mundo de placer y nunca volverás a la realidad de nuevo Oh si, oh si, amo la de azul, la amo Hey Sonic, que onda? Oh dios, que estas haciendo? Oh que que que? Solo dejame otros 5 minutos amigo, por favor Que haces con mi computadora? Que crees que estoy tratando de hacer? Hey chicos, te esta pasando puta madre Oh, es de muy fácil que me creas de Sonic, Sonic, Sonic